Hola Santiago, hola Fito, hola Juan, estamos aquí desde Costa Esmeralda. Va, esa página Perú vi la situación, Víctor Hugo. Espectacular, estamos bien, y por alma y te, a ver, acá no pasó absolutamente nada, solamente que hubo una medida de precaución y eso le alarmó a la gente y también la prensa aprovecha para hacer noticias y pergiversar informaciones no oficiales. Vos sabés que a eso quería referirme porque ayer nosotros lo primero que hicimos fue conversar con el representante de ustedes y él nos dio la precisa respecto a lo que estaba pasando. Gerson. Gerson, y además de hablar con él, nos dijo, no queremos revelar la identidad y cuidamos eso para evitar alarmar innecesariamente a la gente y sobre todo entendiendo que había un protocolo que se tenía que seguir. Pero quiero ir al momento en el que dan la comunicación de que tenían que parar como para poder hacer los controles. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué estabas haciendo vos puntualmente? ¿Y qué les dijeron en ese instante, Víctor Hugo? El director de Ciencero da la noticia, dice, hay una, vamos a hacer una inspección de 30 minutos, una inspección médica, dice, ¿no? Y anuncia para todos los pasajeros que tenían que desembarcar, ¿verdad? En el puerto. La cuestión del crucero funciona, son siete días de crucero, ¿verdad? Sí. Para todas las personas que embarcan. Y la persona que embarca en Chivitavecchia se baja en Chivitavecchia, la persona que embarca en Sabona, se baja en Sabona, en Las Pechas, se baja en Las Pechas, a Barcelona, se baja en Barcelona, a Palma de Mallorca, se baja en Palma de Mallorca, y en Marsella, se baja en Marsella. Son siete días. Sí. Y el barco, el barco nunca, nunca para, o sea, llega a la, por decirte, llega a las ocho de la mañana en el puerto, se queda todo el día hasta las seis de la tarde, y vuelve a hacer par a las seis de la tarde. Y así va continuando, se navega por toda la noche, toda la madrugada, y al siguiente puerto llega a las ocho de la mañana. Sí. Y a ustedes les dan la comunicación diciendo, vamos a hacer una inspección médica. Dice, por una inspección médica de la sanidad, de la sanidad de los, de la dirección médica de Italia, digamos, ¿verdad? Víctor, y... Entonces, había una, una sola persona, había una pareja, una pareja dentro de esta, una pareja, ¿verdad?, que hacían crucero, y solamente una persona de esta pareja que tenía la fiebre alta. Víctor, acá circuló también la información, no sé, Víctor, acá circuló también la información, no solo, digamos, en redes, también en medios tradicionales, de que quizás muchos de los que estaban dentro del barco ni siquiera sabían que la inspección tenía que ver con el coronavirus, justamente para no desatar una especie de paranoia total allí. No sé si es el caso, si de entrada les dijeron o por un altavoz o, no sé, una comunicación oficial, mira, ahora nos van a inspeccionar, o hay dos parejas sospechosas de coronavirus, o era algo más genérico, más, bueno, ¿hay pasajeros con fiebre o es una inspección de rutina? ¿Cómo fue? Era una inspección genérica. Nunca le dijeron que era por coronavirus. Ya, ya, ya se filtró la información y ya se percibio esto. Bueno, entonces se hizo la inspección, se le aisló a esta, a esta persona y se hizo la, el análisis de, justamente, de esta, de este virus, ¿verdad? Que duraba, más o menos, el resultado dura siete a ocho horas. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hicieron? ¿Todo transcurría normal dentro del crucero o hubo alguna medida de aislación? Eh, no, no, esta persona fue aislada dentro de un hospital que tenemos dentro del crucero. ¿Una ciudad es el crucero, Víctor? Y claro, somos siete mil quinientos, quinientos almas. Y dentro de ese crucero, ¿tienen un hospital donde aislaron a estas personas? Claro, claro, son seis mil pasajeros y mil, mil quinientos tripulantes. Víctor, y mientras tanto, el resto que estaba fuera del hospital, reitero, todo estaba muy normal, ¿no es que estaban aguardando que llegue la hora? Es como que pararan eventualmente, pero de forma circunstancial, sin que eso afecte el transcurrir normal de la actividad del crucero. La actividad dentro seguía normal, todo normal, la cuestión es que la sanidad italiana y también en conjunto con la gente de la sanidad del barco, cerraron las puertas y bloquearon las puertas del barco, o sea que nadie podía entrar y nadie podía salir, por la cuestión de prevención. Claro. Como está sucediendo, como está sucediendo en todas las partes del mundo, que apenas salta esta alarma, entonces todo se bloquea, ¿entiendes? Claro. Y en ese programa, ¿cómo para actuar o no era un horario en el que tenían que... Vos sos músico y tu tarea era, en ese crucero, actuar, ¿no? Sí, nosotros hacemos a partir de las ocho de la noche, a la noche nosotros empezamos a cantar. ¿Y ese era un horario en el que ustedes tenían que cantar o no coincidía con el horario? No, no, no coincidía, porque esto fue a partir de las diez de la mañana, por decirte. ¿Y cuánto tiempo transcurrió, Víctor, hasta que les dieron la noticia final diciendo que todo estaba normal? No, 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 nos dieron la noticia final a las diez de la noche, por decirte. ¿Y con esa pareja? Y toda la gente que tenía que... Toda la persona que tenían... Porque había mil quinientos pasajeros que tenían que desembarcar a Chivita Vecchia. Sí. Que tenían que ir a casa. Y toda esa gente quedaron suspendidos del desembarque y se quedaron a bordo. Y la gente que tenía que embarcar otras, por decirte, otras mil quinientas personas se quedaron, todos fueron a sus hoteles, todos pagados por la compañía, esperando al día siguiente, esperando la noticia. Entonces, cuando llegó a las diez de la noche la noticia, ahí el comandante empieza a informar que el resultado del análisis quedó negativo y que todas las personas que tenían que desembarcar a Chivita Vecchia se embarcaban hoy, o sea, al día siguiente, que era hoy, ¿verdad? Y las otras personas embarcaban. Y todo continuó dentro de la normalidad. Y con esta pareja en particular, que era la pareja que estaba en evaluación, ¿qué pasó? ¿Ellos dónde desembarcaron o continuaron con ustedes para dónde iban? Estas personas creo que desembarcaban hoy, o sea, ayer. Pero, entonces, ¿ellos continuaron con ustedes viaje? No, no, ya tenían que desembarcar hoy, creo. Víctor, ¿cómo es la vida en un crucero? O sea, yo, nosotros no tenemos mar, vos te fuiste con tus compañeros de grupo y viven días y días a bordo de ese crucero paseando, ¿cómo es la vida? Y el crucero es un hotel. Es como trabajar en un hotel. La misma cosa trabajar en un hotel, vos tenés tu lugar donde nosotros tenemos nuestro camarote, tenemos nuestro buffet, tenemos desayuno, almuerzo, cena, merienda y tenemos nuestros vestidos, nuestra ropa que nos lavan, ¿verdad? Nosotros tenemos gente que nos limpia nuestra cabina, nosotros les entregamos los vestidos, la ropa que nos tienen que lavar, la parte del ámbito y nos llevan y después nos dan. Y un servicio bastante cómodo. Víctor, ¿y cómo fuiste a parar a este crucero en particular? Que no es cualquier crucero, estamos hablando nada más y nada menos que del Costa Esmeralda, uno de los de mayor reputación, por llamarlo de alguna manera, a nivel mundial. ¿Cómo fuiste a parar a este crucero en particular? Nosotros trabajamos directamente con la empresa de Gerson, que es nuestro manager. Gerson es paraguayo y su empresa se llama Los Latinos Paraguayos, ¿verdad? O sea, nosotros formamos parte del elenco de músicos, ¿verdad? Que son, en este momento es un dúo, ¿verdad? Se llama dúo, dúo fiesta, aquí dentro del barco, ¿verdad? Y así también todos los paraguayos, o sea, todos los músicos son en formato dúo y van en todas las ocho cruceros, ¿verdad? Más o menos tiene, el barco tiene 16 cruceros y más o menos hay como 13, 14 barcos que estamos haciendo los dúos. Y el compañero, ¿tu compañero quién es? ¿Cómo se llama tu compañero integrante del grupo? Se llama Silvio Abuelo, él es de Hernandaria. ¿Y vos de dónde sos, Víctor? Yo soy de Villa Liza. ¿Y hace cuánto tiempo estás en el crucero? Yo estoy trabajando, yo empecé a trabajar en el 2003. Y después, en el 2003, en el 2004, después suspendí con otra compañía que se llamaba Festival, donde varios paraguayos trabajaban en esa compañía con otra agencia, otra gente que era justamente Edgar Ortiz, que es justamente el tío de Gerson. Y después, en el 2012, empecé yo a trabajar con Costa Crucero. Y desde el 2012 a hoy, ¿cuántas veces viniste a Paraguay para pasar máximo cuánto tiempo? ¿Cuánto fue el tiempo máximo que quedaste en Paraguay? Y seis meses, cinco meses. Y después, el tiempo máximo que pasas en el crucero, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo en el crucero? Estás en casos de seis a ocho meses. Ocho meses, continuado. O sea, estás ocho meses ahí en el crucero. ¿Temporada? Sí, sí, sí. ¿Una temporada? Una temporada. Y aunque para muchos pueda ser el sueño de su vida, llega un momento en el que al tratarse de tu trabajo y al estar tanto tiempo ahí y con tu familia, además de la añoranza misma de no estar con tu gente, en tu país y qué sé yo, ¿como que se vuelve una rutina que hasta aburre o es imposible aburrirse en un crucero? Bueno, pasando los cuatro, cinco, seis meses, digamos, hay ya una gana de volver a casa. El Tejaga U. Pero el Tejaga U, claro. Me imagino. Con tu compañero nunca tuvieron mal de barco, como se dice. No se pueden ver, ya no se aguantan y eso. Cuatro, cinco meses. No, 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 tenemos que aguantar. Claro, claro. Pero cuando ustedes llegan. Víctor, ¿y las pasajeras? ¿Hay amores pasajeros así que se enamoran de los artistas? No te digo de tu caso específicamente, pero te habrán contado. No, no, no. Tenemos posibilidades de hablar, de conversar, pero hasta ahí nomás está prohibido. Claro, está por lado, por contrato. Es relacionarse con pasajeros. Ah, mira vos, pero igual. No sé qué sé yo. Es complicado también, ¿cómo vas a controlar 7000? Pero por favor. Y también la experiencia linda debe ser que paras en distintos puntos. Paras en Barcelona, no sé, Nápoles, no sé. Imagino la ciudad del Mediterráneo, las grandes, que es donde pararán y conocerás. Es una experiencia de vida muy linda. Sí, sí. Sí, sí. Imagínate que cada semana estás en un lugar donde se corre el barrio. Imagínate, Barcelona estamos cada lunes, por decirte, ¿entendés? Te bajás la primera semana, la segunda, la tercera, el primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, ¿entendés? Después, hasta el cuello tenés Barcelona. Una de las ciudades más lindas del mundo, pero vos ya estás podrida. Claro, ya, basta de paella. ¿Y cuánto tiempo más o menos? ¿Cómo se llama ese emoticón? Con los ojos mirando hacia arriba. Se mira hacia arriba. Sí, sí, sí. Otra vez Barcelona. Es como cuando la gente dice, me voy a Barcelona y se saca foto ahí en la Rambla, ¿verdad? Y yo le quiero ya mandar ese emoticón así hacia arriba. O si no, la gente que se va a París se vuelve loco por la Torre Eiffel. Y ya enseguida ya... Sí, no está podrido. De Cuerayma a la Torre Eiffel, Luis. De Cuerayma a la Torre Eiffel. París Londres, Roma, Ningomi, Bipavo, decís, ¿verdad? No, y son cosas ya muy... Víctor, y el repertorio en sí, en algún momento incluye, si bien son los latinos paraguayos y creo que eran Latin Show, me decías, ¿incluye en algún momento música paraguaya, digamos, y cómo toman los que están en el crucero o no es parte del repertorio? Sí, y te voy a decir la verdad, Santiago. ¿Vos te fuiste alguna vez a la fiesta de la cerveza en el club alemán? Creo que alguna vez hace un buen tiempo. Sí, todos nos fuimos alguna vez. Sí, sí. Y viste que hay una parte donde el club alemán bailan, eso alemán es bailar su folclore, ¿verdad? Sí. Y vos escuchaste, ¿verdad? ¿Te gusta? Y en ese momento... Un rato. Capaz ya depende de la cantidad de chop que le metís, si no, es medio complicado. Cambiame la música, DJ. La misma cosa es cuando vos le cantás a un inglés, tu folclore, ¿verdad? De paraguayo, lo que sea, o una española, ¿verdad? Te van a escuchar un ratito, pero... Eso hay que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Andá a escuchar un folclore de Serbia. Imagínate vos, vas a estar cinco minutos y después, ¿entendés? Entonces hay que estar atento en tratar de... Entretener. De no aburrir a la gente con tu folclore. Claro, tenés que entretener. Cada uno con su folclore, ¿verdad? Totalmente. Vos te vas en Argentina, porque yo me fui a la borde, y bailaban su chacarera, ¿verdad? Y un ratito va a gustar tu chacarera, y después ya... ¿Entendés? Víctor... O te vas a Buenos Aires a escuchar el tango argentino, y un ratito, ¿verdad? Sí. Porque ya me fuera a Irona. Claro. Entonces, vos le cantás a una guaranía, a un alemán, y... Es gluten, es gluten, te dice, pero... ¿Entendés? Entonces... Víctor, pero acá... Cada país con su folclore. Sí, claro. Nosotros tenemos que en Paraguay, claro, nuestro folclore es para nosotros, ¿verdad? Nuestra música. Pero no vaya a querer venderle a un brasilero que te baila pagodi, eso... Cierto. Víctor, acá me acuerdo que cuando estaba en plena campaña, Horacio Cartes dijo que iba a revivir el Jardín de la Cerveza, y ahora uno se pone a pensar y dice, ¿cómo viven los músicos en Paraguay si no tienen dónde actuar? Sí, yo estuve ahora seis meses en Paraguay, estuve trabajando bastante bien, ¿verdad? Pero me iba para... Por ejemplo, Jorge Riquelme, por ejemplo, hizo el patio de comida del Real, ¿verdad? Y ahí se van bastantes grupos a tocar, ¿verdad? Ah, mira... No sé si ustedes saben eso. Sí, 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 claro, por supuesto. Mira, Víctor, es apasionante la charla, podríamos quedarnos horas y horas conversando con vos para las curiosidades que tenemos de lo que es la vida en un crucero, porque uno lo puede mirar desde el punto de vista del turismo, del ocio, pero en tu caso es trabajo y es estar ahí. Y como bien decís, llega un momento en el que ya te aburre lo que para otro puede llegar a ser un atractivo brutal, porque bueno, es una cuestión de todos los días y lo rutinario termina en algún momento hasta saturando. Pero, no sé, lo que quieras decirle a tu gente que está en Villa Liza, a tus amigos, a tus vecinos, a quienes estén escuchando ahora y seguramente están diciendo, Maña Mí, Esnumí, Víctor, Oñeina, Radio, Telepe, ¿qué le querés decir, Víctor? Sí, que estamos súper bien, que todo era una cuestión de prevención solamente, y que a mí siempre me impresiona el crucero. Imagínate vos darle desayunar, almorzar y cenar a 7500 personas. A mí siempre me impresiona esto. Es impresionante la organización que tiene el crucero. Y por decirle a mi gente que estamos súper bien. Ahora continuamos tranquilitos y no pasa nada. Entonces hay que decirle a toda la gente que está pergiversando las noticias que esto, que aquello, que no pasa nada acá. Que se calmen. Estamos súper bien. Víctor, hoy ya no hay ninguna medida que tengan ustedes, no están en cuarentena, no hay ninguna medida de restricción. Pueden hacer lo que se les antoje. Para nada, para nada. Esto es un lugar de vacaciones y la gente está disfrutando a lo máximo. Víctor. Nada, nada, nada que ver con eso. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por atendernos aquí en Monumental. Y ya ahora la gente a través de la radio, a través de NPI también, se está enterando de toda esta historia. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias, te sigo siempre en... No sé si todavía continúa con algo, anda más. Sí, ahora estamos de receso, pero ya pronto vamos a estar al aire de nuevo. Te agradezco mucho, Víctor, querido. Te quería siempre eso.